¡Ay, chile! ¡Muchas mujeres embarazadas! Estaban cuando me empujaron. ¡Fa! ¡Qué nivel! Ya le va creciendo bastante a ella, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se llama usted, señorito? Cruz Marisela. ¿Cómo? Cruz Marisela. Ah, Cruz Marisela. Y esa era la muchacha que le habló del nene que tenía malo su huevito. Ah, usted es. Sí. ¿Y cómo está su niño? Sí, cuando mismo. Sí, ya así tiene el huevito ya. ¿Y qué le pasó? Pues no sé, una cosa, nada. Él le salió eso. Cuando él nació no tenía nada. Cuando él cumplió su bañito le comenzó a crecer eso. Ah, sí. Ajá. Pues no sé. Usted necesita ayuda para él. Sí, como dijo, si me ayudaron. ¿Qué es lo que ya le ha hecho algún examen a su hijo? También me dijeron que hernia era. ¿Hernia en un huevo? Sí. ¿En un testículo sería en este caso más? Sí, me dijeron que lo tenía que operar, pero como eso no tenía dinero, pues no lo operaba. ¿Y usted tiene marido? Tengo, para qué lo decir, no lo tengo. Pero él donde está trabajando no lo gana mucho, pues. Sí, pues. Está ganando poco, solo para la comida, pues. Sí, él no es papá de mis hijos. Él más que todo, papá de eso lo que voy a tener. Ah, bueno. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres hijos. Tres que no son de él. Ajá. Sí. Y ese que viene, cuatro. Sí. ¿Cuántos meses de embarazo? Ocho. Ah, ya para los ocho. Ocho meses ya. Sí. ¿Usted pues está chiquito su estómago? No le crece mucho mi estómago. ¿Así ha sido siempre? Sí, así ha sido siempre. Ah, porque mira, la Lucila sí que es grande. Ah, sí. Sí. Ahí vamos. Bueno, pues. ¿Cómo dijo que se llamaba? Cruz Marisela. Cruz Marisela. En caso que alguien la quiera ayudar, pues. Le informamos hoy. Vaya, gracias. Fue un gusto saludarlas. Chicas embarazadas. Vamos a seguir entrando al blog por acá. Mientras tanto, vean que el Milton sigue jalando el blog. Para construir la casa de... 300 era. 300 blogs. Sí. Puchica, pero vos donde empezás ya no parás, va. Ya fundimos también. ¿Ya fundieron? Ya. A la madre, ¿y cuántos te está llevando, Milton? Cuatro. Cuatro. ¿Y la faja ya no la estás ocupando? Es que como ya no había blog, lo terminaba, me dijo que él jalaba. Ah, ¿y no la trajiste hoy? No, siempre la he traído, pero hoy no sabía que iba a jalar. Ay, hijo de la madre. Siempre la he traído. Sí, pues. No para los patados. Ok. Bueno, amigos, fíjense que el blog pues se está dejando acá igual que la arena. O sea, sí está difícil la construcción de la casita de Marta. Porque vean, aquí hay arena. Y aquí abajo pues está el blog. Entonces, hay que subirlo todo esto, vean. Está complicadito, miren. Hay que subir todo por acá. Por acá vemos a la buena Cata. Vamos a pasar saludando a la Cata. Hola, Cata. Hola. Saluditos, amiga. Vaya. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu casa? Bien. Calidad, vos. Sí. Eso me llega, me llega. Entonces, miren. Hay que pasar, hay que caminar todo esto. Para poder acceder a el material a donde se le está haciendo la casita de la Marta. Entonces, vemos por acá viene Raulín con unos bloques. Ayudando aquí al buen Milton a subir todo el material. Vean. Sí está difícil. Pero ahí sí que se está haciendo una lucha. Se está haciendo una lucha para que un proyecto más aquí en el canal Xochepin se pueda lograr, se pueda realizar. Gracias a todos ustedes. Gracias a los suscriptores que ayudan día con día también. Vean, así va la construcción de la casa de Marta. Sinceramente, pues, es un avance grande, grande el que se está llevando en este caso. Miren. ¿Qué te parece la construcción, Marta? ¿Qué te parece la construcción? Me parece muy bien. ¿Te parece bien la construcción? Ajá. Sí, es que... Está bonita, bien fea. ¿Bien fea? Está bien bonita. Ajá. Sí, porque yo así no he soñado ni una mi casa así. ¿No había soñado con una casa? No había. Hasta hoy vas a soñar con una, ¿sí? Sí. Pero mira, no es un sueño, sino que ya se está haciendo realidad, vos. Sí, porque así no he... Sí, dale ahí. Uy, uy, uy. Dale, Milton. Estás trabajando. Vean, vean. Mira. Guau. Sinceramente. Y si se dieron cuenta desde dónde viene uno con... Igual el agua, el agua desde ahí arriba. Y todo ese trabajo, pues, se la está rifando el mildo. Sí, hasta el cemento, es que ojalá. Hasta el cemento, ¿eh? Sí, el cemento de abajo. Y el margarito, pues, no ayuda al margarito. No descansó el domingo. No descansó. Sí, el domingo también. Ah, está trabajando en otro lado el margarito. No, sí, el domingo trabaja también en el cemento. ¿Y todos los días trabajan? Sí. ¿Quieres con la bananera? Sí, pero el domingo también, tal vez. ¿También? Sí. No. ¿No será que con la otra se va el margarito, pues? No. ¿Se trabajan los domingos en la bananera, May? No. ¿Pueden trabajar? Sí, pero... Las bebidas trabajan los dos. Al menos que vaya a haber feriado la siguiente semana, pero lo contrario, ¿no? No será que margarito... ¿Ah? Aquí los compañeros un domingo, sí, y un domingo no trabajan. Ah, sí. Trabajan un domingo y un domingo no. Pero margarito todos los domingos, ¿no? No. ¿Digamos día de pago no trabajan en el otro domingo? No, día de pago no trabajan. Para agarrar la chupa maciza. Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya no chupa margarito? ¿Ya no chupa margarito? No, a ver, no. No, a ver, no. No, a ver, no. No, a ver, no. Ay, no, pero voy a venir a dejar mi gasto, sí. Es como el que le pregunté a Daniela, este, Raúl, chupa, no te puede decir, no sé, porque vive conmigo, ¿va? Tiene que sentir los olores. Con que le dé su gasto, dice eso, va a entender, ahí aquí. Lo demás se lleva. Pero ni tu gasto te da. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Ok. Bueno, amigos, pues la casa de Marta, por este lado, pues va a quedar bastante alta, miren, por el desnivel del terreno. Entonces, pues va a tocar que rellenar, bueno, ya está casi que rellenada, pero miren, por este lado, pues quedó así, la pueden ver. Lo que vemos aquí al entrar, pues, lo que vemos aquí al entrar, pues es un, es un corredor. Es un corredor, amigos, es un corredor, amigos, y para que sus niños puedan estar afuerita en la tierra, pues le quedó este patiecito. En este patiecito, pues lo que va a ver es su pila, principalmente su pila, ya cuando se termine la construcción, pues se va a emparejar bien todo acá, para que le quede su pila. Entonces, este patio le quedó para que le quede su pila, ya pueda lavar sus trastes y hacerle una galera para que pueda lavar y a la vez cocinar con leña, con leña, con fuego de leña, perdón. Entonces, el corredor que ustedes ven, o esta parte que ven por acá, sería el corredor. Entonces, algunos suscriptores y Marta, pues quería que se le hiciera la casa de dos cuartos, pero honestamente, amigos, no se puede hacerle una casa de dos cuartos en esta casa tan chiquita, en este terreno tan chiquitito, perdón. Bueno, le está quedando de bonito tamaño, porque miren, acá pues se ocupó todo el terreno, ya está rozando la pared a la tierra. Se le hicieron enfrente una puerta y dos ventanas. Entonces, ahí donde pasó Mercy, esa es la ventana, la puerta, perdón, y una ventana a cada lado. Bueno, por este otro lado, pues también, vean, por este otro lado, aquí pasó rozando la pared, a la pared de tierra. Entonces, por allá al fondo, vemos al bañil que le está echando ganas al chance, mientras el Milton, pues, también está jalando el material, el bloc, ¿ya no hay agua? No, material. Ah, ¿ya se acabó el bloc? Eran trescientos. Todo lo que traen ahorita. Ok. Puchica, o Milton, a vos se toca duro aquí el trabajo, entonces. Es el único ayudante. Es el único ayudante, va. Pues la madre. ¿Pues la madre? Si me quito los zapatos por el bloc, se me resbalan los telos. Pero si tiene. Sí, ahí los tengo, si ahorita me lo he quitado. Tiene que hacer mezcla y jalar el material. Y fundimos. También, después me voy a jalar el bloc. También hay que jalar agua. Hay que jalar agua, vamos. Sí, una tarde, y una vez dejo lleno los blocs. Sí, pues. Margarita no jala, ¿verdad? Margarita, ni agua jala, Margarita vos. Debería jalar agua, Margarita, cuando viene el trabajo. Lo puedo decir, porque cuando viene el trabajo, me dijo, ay, estoy cansado, ¿no? Pero. Lo voy a pagar yo a sus hermanos, que lo caje el agua para arriba. ¿A sus hermanos le vas a pagar? Sí. Margarita, si está pasado de lanza vos. No le gusta hacer nada aquí, va. Bien. Pero, por ejemplo, digamos, digamos, que si a mí me hicieran la casa, un ejemplo, yo llego de trabajar, cansado, no me importa, yo sigo jalando agua. Porque yo sé que es para mi beneficio. Sí. Pero bueno, no quiere, no quiere. Entonces, a Milton, pues sí, le está tocando durito por acá, amigos, porque vamos a poner a Don Chico aquí. No, pero ahorita ya se terminó la jala del bloc, ya solo el agua me queda. Ah, ya solo el agua. Ya se terminó el bloc, solo el agua queda aquí, ojalá. Sí, ahorita ya solo el bloc, ya se subió. Sí, bueno. Ya solo el agua, ya más fácil. Sí, bueno. Sí. Bueno, el Milton es responsable en su trabajo. Como dije, Milton es pilas para trabajar, pero mal administrador el jodido, hombre. Ya somos todos, Milton. Ya somos todos. Sí, pilas para trabajar. Pero mal administrador. Es para grabarse el pelo. Hasta ahí llega la morena. Pero se me ha aprendido. Ya se aprendió bastante. ¿Ya se aprendió bastante, Milton? Sí. Ya no fue. Ya nos hicimos a este trabajo. Sí, bueno. Sí, porque cuando vos empezaste aquí no sabías nada, Milton. No, ahorita ya me adapté. Y aparte que trabajabas solo en la sombra. Sí. Y ya este trabajo es solo en el sol, ¿verdad vos? Sí, cansa. Cansa. Sí. Cuando llegue a la casa solo va a ver a... Pero se acostumbra. Solo te la quedas viendo a la Dalis y pum, caes vos a la cama. No, así debería de ser. Tengo que llenar agua también allá. No, no hay agua. De veras. De veras. De veras, vos Marta. Es un gran ejemplo, Milton. Mira, el Milton llega de trabajar y todavía llega a jalar agua allá, imagínate. Y tu marido, ¿por qué no? Sabe. ¿Ah? Es el bolsito. Le pela la gallina a tu marido, ¿verdad? Sabe. No sabe nada a la Marta. Solo para ser hijo se pone a tu marido, ¿verdad? Ay. Y todavía duda. ¿Y todavía duda? Sí. ¿No será que ese Margarito no cree que es de él el hijo? Ay, no. No cree. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Aquí con la construcción de la Marta.